Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y estas son las 5 mejores reacciones de BTS a las propuestas de matrimonio de ARMY. Teniendo en cuenta su atractivo y aspecto y los encantos de las personalidades, definitivamente tiene sentido que los ARMY en todas partes hayan pensado cómo sería casarse con su miembro favorito de los chicos. Y al menos una vez, sin embargo, algunos fanáticos han dado un paso más en hacer realidad sus sueños y enviaron propuestas de matrimonio a sus vallas directamente. BTS ha recibido muchas confesiones de amor a lo largo de los años, así que aquí están 5 de sus mejores reacciones a propuestas de matrimonio de ARMY. 1. ARMY. Cuando un ARMY dijo vamos a casarnos durante una transmisión en vivo, ARMY respondió cariñosamente que si alguna vez sucediera, tendría que visitar a su madre a menudo. Es increíblemente dulce que su primer instinto sea preocuparse por sus padres y su pareja teniendo una relación amorosa. 2. Jin. Jin es asombroso al contestar estas cosas como, y las esperanzas de esta pobre ARMY se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Después de leer que alguien le envió un cásate conmigo, Jin respondió de inmediato con un divertido, no se puede hacer. 3. Suga, conocido por su forma de escribir como un compositor increíble, no es de extrañar que Suga haya podido encontrar una respuesta ingeniosa a su fan. Cuando un ARMY comentó, por favor cásate conmigo en su transmisión en vivo, miró a la cámara con una sonrisa traviesa y dijo, trae los documentos legales, al menos no fue un no. 4. Jimin. Durante su propia transmisión personal, Jimin se puso adorablemente nervioso cuando un ARMY le dijo, te amo Jimin, te amo mucho, cásate conmigo por favor. Se rió tiernamente y les dijo que primero tendría que preguntarle a su padre y a su madre. 5. Junko con un simple cásate conmigo envió a un ARMY mientras Junko, que estaba transmitiendo en vivo, comenzó a considerar realmente todo lo que necesitaba hacer, como el papeleo y conocer a su familia. Al final de su proceso de pensamiento, miró a la cámara con sus ojos brillantes y una sonrisa deslumbrante. Bonificación, disgusto reciente de Suga. En la transmisión en vivo de BTS el 29 de julio, Suga estaba más que conmovido por la propuesta de un fan frente a todos los demás miembros. ¿Cómo le propondría matrimonio a BTS? Y estas son las 10 tarjetas fotográficas de Jungkook de BTS más caras vendidas en Ebay este año. Los precios de Ebay pueden estar por todo el mapa, pero si se pregunta cuánto valen actualmente las tarjetas fotográficas de Jungkook, esta lista podría ayudar. Estas son las tarjetas fotográficas de Jungkook más caras que se vendieron en Ebay en 2021. Uno, Magic Shop. Todas las tarjetas fotográficas de Jungkook más caras que se vendieron este año son exclusivas del fan club oficial de BTS de Japón. Estas tarjetas holo de edición limitada se vendieron por más de $700 dólares cada una. Dos, recuerdos del 2018. Esta tarjeta fotográfica incluida en la edición de Blu-ray de Movies of 2018 se vendió por $600 dólares más envío desde Japón. Tres, primera reunión de fans. El merchandising de BTS envejece como buen vino. Cuanto más tiempo pasa, más tarjetas fotográficas de los años de novato de BTS valen más. Esta tarjeta fotográfica del 2014 es una de las tarjetas fotográficas más solicitadas de este año. Se cotiza en casi $600 dólares, pero se vendió por menos. Cuatro, Kimini Todoku. Este año, dos tarjetas fotográficas de Jungkook del volumen 3 del fan meeting oficial de Japón de BTS de Kimini Todoku DVD se vendieron por más de $500 dólares. Cinco, Nayo Nenka. En general, las tarjetas de BTS para el fan club oficial de Japón tienden a valer más debido a su rareza. Esta tarjeta, incluida en la versión japonesa de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 de su álbum, se vendió por $459,99 dólares. Seis, Love Yourself World Tour Europa. Si tienes esta tarjeta fotográfica, felicidades. Si eliges venderla, podrías ganar $400 dólares o más. Siete, Love Yourself World Tour Nueva York. Al igual que el número seis, esta tarjeta fotográfica vino con uno de los DVDs de la gira mundial de Love Yourself de BTS. Esta adorable tarjeta se vendió por $380 dólares. Ocho, Love Yourself World Tour Nueva York. La era de Love Yourself fue una de las más importantes de la historia de BTS y trajo a los fanáticos mercadería en demanda como esta tarjeta fotográfica de $300 dólares. Nueve, Mapo de Soul 7. Esta tarjeta fotográfica con un precio de $300 dólares se vendió por la mejor oferta. Presenta a Jungkook vestido de negro Black Swan. Diez, Magic Shop. Fue usted uno de los afortunados fanáticos que recibió esta tarjeta fotográfica con un DVD. Podría ser $260 dólares más rico si decides venderla. Y estas son tres celebridades coreanas que Jungkook de BTS ha revelado que son sus modelos a seguir. Con los años, Jungkook ha hablado de sus modelos a seguir que son celebridades. Aquí hay tres ejemplos. Uno, RM de BTS. Jungkook es el mayor fanático de su compañero de grupo RM. Y en el programa de entrevistas especial de KBS Let's BTS, el amor de Jungkook por RM estaba en plena exhibición. En el programa se les pidió a los miembros que le dieran algo agradable al miembro que estaba a su lado. Jungkook habló sobre RM y compartió que RM es el motivo por el que se unió a Hype, antes conocido como Beat Hit Entertainment. Jungkook vio a RM rapear y pensó que era genial. Después de esto, Jungkook firmó con la compañía. Jungkook elogió el liderazgo de RM y compartió que ha aprendido mucho de RM, tanto musical como personalmente. Jungkook concluyó compartiendo que espera que RM pueda seguir siendo el líder en su vida. Las palabras de Jungkook tocaron a RM. Dos, G-Dragon de Big Bang. Jungkook eligió convertirse en cantante después de ver una actuación de G-Dragon de Big Bang. En una entrevista, Jungkook compartió que siempre le ha gustado bailar. Un día buscó videos de baile y encontró un video de G-Dragon actuando en un programa de música. Jungkook pensó que G-Dragon se veía genial y comenzó a tener deseos de convertirse en cantante. Esta no es la única vez que Jungkook ha hablado sobre G-Dragon, ya que cuando preguntaron qué músico quería adoptar como mentor, compartió que sería G-Dragon. Tres, Kim Jong-Kuk. Jungkook es conocido por su físico muscular y compartió en el programa de entrevistas especial de KBS de Let's BTS, que admira a otra celebridad conocida por su físico musculoso. En el programa, los miembros hablaron sobre el físico musculoso de Jungkook, lo que llevó al presentador Shin Dong-Yup a preguntarle a Jungkook se admira a Kim Jong-Kuk. Kim Jong-Kuk es conocido por su físico musculoso y su amor por el ejercicio. Debe haber nacido con músculos. ¿Es tu modelo a seguir, Kim Jong-Kuk? Preguntó Shin Dong-Yup. Jungkook compartió que quiere un cuerpo similar al de Kim Jong-Kuk. Pero un poco más delgado. Quiere un cuerpo que sea un poco más delgado que el de Kim Jong-Kuk. Amo su cuerpo, reveló Jungkook. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añó! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añó! Por cierto, recuerden que muy pronto estaré hablando quién ganará los álbums de los chicos de BTS, Butter. Y también recuerden seguir comprando mi OnlyFans para regresar a Corea para comprarme una PC nueva. O no sé, algo así. ¡Ayuden! ¡Ah!